Bienvenidos madristas, ¿qué tal, cómo estáis? Vamos con tres temas que van a ser el resumen de Xavi a lo de ayer en Bilbao, que se resume en un... ¡A tomar por culo todos, hombre! Os lo juro, ¿eh? Era lo que repetía en el banquillo. Hay imágenes de eso y las vamos a ver enseguida. Lo de Brahim con Marruecos, que... ¡Ay! Es una cosa que a muchos os dará igual, ¿eh? Es que este canal, afortunadamente, lo ve mucha gente en España, pero mucha gente fuera. Y, vamos, se la pela que Brahim va a ir con Marruecos o con España. Pero entendedme que a mí me recorre un sudor frío por todo el cuerpo. En seguida hablamos de eso. Y también de algo muy gracioso, que es lo de ahora que se ha perjudicado al Real Madrid, habrá que cambiar la regla. No la regla, la directiva esta del CTA, lo que le decían a los árbitros, que, por lo visto, fue lo que efectivamente hizo Gil Manzano en el partido contra el Valencia, por lo que decía Mateu de que se arbitra para el CTA. Y tras el precedente aquel de hace unos años de Modric, os acordaréis con el pisotón en el talón de Aquiles a un futbolista del Celta que lo expulsaron, luego se cambió aquella circular o directiva. Yo no sé cómo cojones lo llaman aquello. Pero claro, siempre que se perjudica el Madrid, vamos a cambiar esto. Entonces, no vamos a volver a ver lo que hizo Gil Manzano el otro día, como no vimos, de nuevo, sacar una roja a un futbolista tras aquello de Modric hace unos años. Bueno, vamos a empezar por lo de Xavivenca, que está muy divertido esto. Es la indignación. No puedo poner imágenes del partido, pero aquí creo que el diario nos hace un buen resumen. Bueno, el sonido es pura música, así que podemos ir comentando aquí. Por eso he bajado el sonido. Indignación en la catedral. Las cámaras de Movistar captaron al brutal enfrazo de Xavi al final del partido. Es que Xavi es un terremoto ahí. Por lo visto había una señora que le decía que es usted un pesado, que es un pesado. Bueno, el Barça en ataque fue un absoluto desastre. En defensa estuvo mejor de lo que estamos acostumbrados a ver. El Cubarsi este no es malo, por cierto. Pero claro, cuando uno falla por un lado, falla por otro. A tomar por culo, tío. A tomar por culo todos hombres. Esto es una puta mierda. Se caga en Dios. Pero yo os digo algo. Yo a Xavi, en cierta forma... A ver, yo lo entiendo. Yo soy también muy pasional viendo los partidos. Hay resúmenes míos, hay vídeos míos de reacción en la temporada de la 14. Os acordaréis, ¿no? Hace mucho que no hago, ¿eh? Bueno, si vamos por cuartos y finales este año, a lo mejor hago vídeo resúmenes ya, ¿no? Pero aquella temporada os acordaréis, ¿no? Yo lo vivo así. Y además, yo soy tan pesado como Xavi viendo el partido. En mi casa, o sea, los vuelvo locos. Pero puedes dejar de comentar cada jugada. Es que soy de los que comentan cada jugada. Aquí lo entiendo. Pero claro, este hombre anda desesperado. Con lo cual, esa milongaza que nos dijo hace poco de... ¿Habéis visto? En cuanto he dicho que me iba a reaccionar el equipo. El equipo, eso no sé, camisetas andantes, más los cambios luego, que son otras camisetas andantes que se cambian por otras. Es un desastre. Y ojo, que... Y además es que esto al Barça no es la primera vez que le pasa. Lo de hacer una goleada, como hizo el otro día contra el Getafe. En su día contra un equipo de Champions, ya no me acuerdo cuál. O al Betis, incluso le me... Bueno, el Betis siempre le pone alfombra roja, ¿no? Por no decir otra cosa más. Soez. Y luego, pues, vienen las derrotas y tal. Pues, en eso anda el Barça esta temporada. Parece que se levantan un poco y luego se mete en el hostiazo. Y además, ojo con el Napoli o Nápoles. Que parece que ha empezado a jugar al fútbol otra vez. Que tiene un nuevo técnico, que a lo mejor era lo que tenía que haber hecho el Barça a mitad de temporada. Tiene un nuevo técnico y parece que se han acordado un poquito. Y ojo, que le han ganado a la Juve, que el otro día golearon al Sassuolo. Cuidado con eso. Bueno, de eso a lo de Brahim. Brahim, lo que es acojonante y por donde hay que empezar el tema es cómo es posible que Brahim no haya ido todavía con la selección española. No hay un futbolista español como Brahim. En eso creo que es único en su especie. Puede ocupar una posición de si juegas con tres arriba en ese frente de ataque. Por izquierda y por derecha. Mejor por derecha. A pierna cambiada. Pero también de media punta. También como mediocampista. Tiene esa cualidad de muchos futbolistas de hacerse indetectables. Luego, balón pegado al pie. Tiene muchísima participación en el juego. El otro día, que ese es otro melón por abrir, lo de Rodrigo Brahim. Yo creo que ya Brahim le ha quitado el puesto de titular a Rodrigo. De verdad, amamos a Rodrigo. A Rodrigo le pasó lo mismo. Mejor dicho, el protagonizó lo mismo hace tiempo en la temporada de la 14 y del doblete. Lo de irse ganando el puesto, irse ganando el puesto y se lo gana, coño. Incluso ya se lo había ganado alguna temporada antes. Y bueno, pues en esas está el futbolista hispano-marroquí. Ojo, es la abuela la que es de Marruecos. O sea, el nombre de Brahim, su padre creo que es de Melilla. Bueno, para los que no sois de España, Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas dentro del continente africano. En un territorio que en un principio podría considerarse marruecos, pero nunca pertenecieron a Marruecos. No me voy a meter más en la historia, pero es España a todas luces, más allá de lo que luego digan. Y este señor es español y su madre es española y solo creo que es la madre de la madre. Creo. Creo. Que es su abuela, seguro. La que es marroquí. Y claro, este chico, por lo visto, ha regularizado sus papeles como marroquí hace poco. Hace bien. Oye, mi hijo es americano y es español. Yo lo primero que hice, aparte de ser americano, fue que fuese español también y cuando lo podamos hacer mexicano, pues lo mismo. Y entonces, pues es normal lo que hizo Braim. También por asegurarse Braim, porque estará hasta los huevos de que no le llame la selección y diga, oye, yo quiero jugar un campeonato. Ahora bien, lo ha metido el regragui este en la prelista con Marruecos. El regragui este, el seleccionador marroquí, dijo hace poco aquello de, bueno, yo tengo que ver a Braim convencido, porque si no, no lo voy a llevar, pero él ya sabe lo que yo quiero de él. O sea, que venga la selección. Y yo entiendo aquí a Braim que igual podía haber ido a la Copa de África, pero dirá Braim, oye, ¿por qué me voy a perder yo un mes de competición con el Real Madrid por ir a la Copa de África? ¿Por qué yo voy a jugar ciertos campeonatos? Me voy a esperar a ver si me llama la selección y antes, en todo caso del Mundial, me decidiría por Marruecos en caso de que España no me llame. Estoy convencido que si Luis de la Fuente por fin, por fin entra en razón, coño, que es que me consta que está en la prelista de la selección española. Todavía no hay una lista definitiva y yo creo que irá con España porque él prioriza a España. Pero no solo por una razón futbolística que además debería ser la de más peso, sino también por una cuestión de pertenencia. Entiendo, coño, el nacer en España la mayoría de sus familias son españolas. Es que no tiene, no, vamos, no es que no tenga justificación por elegir Marruecos. Pero vamos, en lo deportivo, por favor, no me jodas, ¿cómo no va a ir Braim con la selección española? Pero sí que me ha corrido un sudorcito frío. Y luego hay otra cosa que es lo de la, que es lo de cambiar la regla. Ahora, Fouto, en el partidazo de COPE de ayer, decía, luego a lo mejor pongo algún extracto del partidazo de COPE porque se dijeron muchas cosas en lo del tertulio, en esto que hacen los domingos, se dijeron muchas cosas que hay que rectificar y yo, vamos, es que no, no me podía creer que ahí nadie rectificase algunas historias que estaba contando el Gonzalo Miró Este. y lo de Fouto, oye, Fouto tendrá su razón y aquí no digo que no esté contando una realidad porque además él tiene hilo directo con el CTA. Están pensando, es una cosa que les dicen a los árbitros que pueden hacer, que es lo de, oye, el último córner y tal. Decía Mateo Ulao, ¿cómo es posible? Eso solo pasa con los penaltis, ¿cómo es posible que digas el último córner? ¿No sabes lo que va a pasar en un córner? Bueno, puede pasarlo de Mestalla, naturalmente. Y dice Fouto, parece que se han dado cuenta que esto no es buena idea y ya creo que no lo van a hacer, ya no lo van a hacer. Me han dicho que igual ya... Hostia, me ha recordado a lo que pasó con el famoso, con la famosa entrada de Modric en partido inaugural de hace dos o tres ligas. Creo que fue en la liga que al final derivó al... que terminó con la pandemia, con el confinamiento y ganó el Madrid en el mes de julio y fue esa entrada por detrás, talón de Aquiles o tendón de Aquiles mejor dicho y la roja a Modric. Creo que al día siguiente le había pasado un futbolista del Getafe también, creo recordar, y a partir de ese fin de semana ya aquello se dejó de decir no, no, este tipo de entradas ya no son roja porque, joder, es exagerado dejar un equipo con uno menos por esto. Oye, el Madrid cambió esa regla y el Madrid va a cambiar esta otra, que no sé yo si llamarlo reglas porque no son reglas, directivas, circulares, lo que sea. Pero, ¿qué poder tiene el Madrid para estas cosas? Es acojonante y todo porque el cartel técnico de árbitros pues son lo que son, ¿no? Aparte de unos corruptos, lo han demostrado durante estos últimos 20 años, su vicepresidente y vamos a ver si el presidente, que el expresidente que falleció, con lo cual ya no pudo hablar ni decir más cosas interesantes para ayudar a la investigación y luego es que son malísimos aparte de eso. Que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor comentad, compartid. Nos vemos a la noche que habrá otro. Adiós.